Música Música Jdj, Jd, Jd, B Jdj, Jd, B Jdj, Jd, Jd, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¿Quién? Padre que atrás Y tú ¿Y tú? ¿Aquí te vas a poner un tren? ¿Cómo? ¿Quién? No estás la puta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video